hoy te comparto tres sitios con los cuales puedes ganar dinero jugando acá no te van a pedir comprar ningún juego ya que quede claro eso son todos juegos gratuitos puedes jugar los 100% gratis vuelvo a repetir para la redundancia y así comenzar a generar un ingreso extra ya así que si es un tema que te interesa pues quédate como siempre hasta el final de este vídeo antes recuerda que si te pasas por gokustian.com pues vas a encontrar cientos de páginas para ganar dinero por internet así que te recomiendo puedes echarle un vistazo dicho esto vamos a comenzar con el primer sitio y ojo que también pueden usar su móvil porque tienes también aplicaciones ya y bueno el primero se llama banana este es un sitio que se especializa en juegos pero también tiene diferentes tareas como ofertas y encuestas etcétera pero como en este vídeo estamos hablando de los juegos pues vamos a ir directamente a esta sección de juegos y desde acá la verdad que vas a poder jugar juegos de todo tipo mira incluso tienes hasta un abecedario completo para ir buscando juegos de todas las temáticas tienes rpg de acción de estrategias mmo simulación deporte bueno tienes un montón de juegos ya entonces puedes ir jugando pues cada uno de estos juegos para ir ganando en este caso bananas y estas bananas posteriormente las podrás cambiar por dinero en paypal tarjetas de regalo skin para juegos claves que hay bueno la verdad que hay un montón de premios que ofrece esta plataforma y tu objetivo únicamente es puedes recolectar la mayor cantidad de bananas ya entonces desde acá vas a poder pues escoger si tienes el nombre de algún juego lo puedes buscar todos los juegos sino por último jugado juegos favoritos sino por categorías bueno ahí tú eliges pero vas a encontrar juegos de todo 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 tipo ya por ejemplo te interesan los juegos no sé de aventura pues seleccionas acá aventuras y desde ahí te van a ir apareciendo pues los juegos ya simplemente vas a ir a jugar por cada juego te van a ir dando ganas como también puntos de experiencia vale así que bueno vas a ir encontrando de todo un poquito y si eres de las personas que quieres pasar un buen rato pues jugando algún jueguito y lógicamente ir obteniendo pues un dinerito pues esta plataforma puede ser de tu interés recuerden que la descripción del vídeo les dejo los enlaces a las explicaciones completas de cada página para que sepan cómo registrarse trabajar y cobrar ya pasamos a la próxima y esta ojo que viene con una oferta especial y estamos hablando de paus punto app esta plataforma en sí se especializa en compartir internet ya como parecida con el game pero ahora ojo que sacaron esta sección por así decirlo oferta especial que va desde el 25 de julio al 31 y en este caso pues dice que por juegos de un dólar a 100 dólares después por dos o tres de van a estar multiplicando las ganancias ya eso sí para jugar los juegos en paus aunque tú ya tengas una cuenta tienes que hacerlo desde el móvil por lo tanto tienes que descargar la app para el móvil ya recuerden que vamos punto a tiene su aplicación para windows también la tiene para google play android apk como sale acá a ellos macos click doctor etcétera entonces descárgala para tu móvil y desde ahí podrás jugar los juegos yo no lo puedo mostrar acá la sección del juego porque lógicamente estoy en grabando desde el escritorio ya pero vuelvo a repetir para jugar los juegos tienen que descargar la app en su teléfono descarguen la de android y así pues con la de google play y así pues ya podrán jugar esos juegos y aprovechar la oferta que hay actualmente por dos vale que está desde julio 25 hasta el 31 y bueno ahí también van a aprovechar de jugar unos jueguitos y también ir aumentando dinero recuerden que aparte de eso pueden aumentar sus ganancias simplemente teniendo su internet conectado bueno para el que no entienda nada ya sabe en la descripción está la explicación completa en el enlace correspondiente y pasamos finalmente a la última estamos hablando de free cash otra plataforma que igual te ofrece un montón de juegos y más a la sección de ofertas y luego acaban de dice game vas a encontrar juegos de todo tipo o lo normal se trata de descargar algún juego y subiendo de niveles y así también puedes ir obteniendo comisiones a medida que va subiendo de nivel te van dando mayores recompensas y la verdad que igual y juegos de todo tipo y bueno desde acá también puedes encontrar un montón de diferentes temáticas ya y vuelvo a repetirte simplemente descarga los juegos sube de niveles y vas obteniendo comisiones tiene su aplicación también para andro incluso por descargarla desde android ya te dan monedas y esas monedas luego pues se cambian por premios en paypal en tarjetas de regalos skin para juegos etcétera ya así que otra plataforma bastante interesante que también te recomiendo que llegues y bueno esas han sido las tres plataformas que quería compartirles entonces tenemos para nati especializado en juegos tenemos vamos a pp que tiene su oferta especial y también podrá jugar desde el móvil y tenemos también free cash que tiene su excepción de juegos para descargarlo e ir jugando y subiendo de niveles te interesa alguna de estas páginas quieres saber más información o lo que sea pues en la descripción recuerde están los artículos completos así que revisarlos chequearlos y cualquier duda consulta o aporte puedes dejarlo en los comentarios no olvides como siempre suscribirte al canal si aún no lo están recuerda basarte por gogutian.com y así encontrar más páginas para ganar dinero por internet si es que quieres explorar otras opciones lo estamos viendo en próximos vídeos tutoriales un saludo y hasta la próxima adiós